Hola, muy buenas a todos Hola, muy buenas a todos Aquí es Sean Track, Sean para los amigos Y hoy vamos a hacer por fin Una deconstrucción de Audio Slave Y además de su primer disco Obviamente el tema va a ser Like Stone También tengo las pistas de gasolín, el tercer corte Like Stone es el quinto, pero hoy vamos a hacer Like Stone, y si este vídeo tiene muchísimo Apoyo, en un futuro haremos también gasolín, no sé si es Gasolín o Gasoline. La cuestión, yo me compré El disco cuando salió, en 2002 Lo flipé, o sea, lo flipé En colores absolutamente, cuando escuché Además el primer tema que escuché fue Cochís, que de hecho Con mi banda de aquel entonces empezamos a versionar Ese tema, vaya temazo por cierto, pero bueno Lo dicho, que hoy nos vamos a centrar en Like Stone Que es su tema más archimega Famoso, que por cierto con Nico Pori, el chileno Youtuber, hicimos también un cover De esta canción cantada en español por él, y yo hice Las guitarras, si no has visto ese vídeo te lo dejo por aquí Pero bueno, para el que no lo sepa, Audio Slave es Básicamente la banda musical de Rage Against The Machine, con el cantante de Soundgarden Chris Cornell, es un disco brutal Con el que todo el mundo se volvió loco en 2002 Y como siempre, aquí tenemos las pistas De la canción, una pista estéreo de batería Una de bajo, una de guitarras y otra de voces Todas estas pistas, como siempre, las tienes en mi Patreon Link en descripción y en mensaje anclado La verdad es que como suele pasar, es probablemente El tema más sencillo del disco Pero por tanto el que tuvo más repercusión Y fue más aclamado, porque el mundo funciona así Cuanto más sencillo sea algo A más gente le va a llegar, pero por supuesto No deja de ser un increíble temazo Pero yo siempre lo he dicho, hacer un tema sencillo Que te guste a ti, que sea creativo Que sea original, me parece incluso más difícil Que hacer un tema complejo Y ya no me relío más Empezamos con la batería Que la batería es absolutamente minimalista O sea, tenemos esto Este va a ser el loop de prácticamente Absolutamente, literalmente Todo el tema Y lo podéis comprobar de la siguiente manera O sea, voy a ir pinchando aleatoriamente Y vais a ver que el ritmo siempre es el mismo Pincho aquí Sigue igual Pincho más para adelante Exactamente lo mismo Y pincho más para adelante Para adelante No hay problema Ahí cambia Deja de marcar en el Hi-hat Y está como marcando con la paqueta En un aro, ¿no? De algún tom O de la misma caja Yo que sé Que por cierto se escucha ahí de fondo Una voz como haciendo todo el rato Por aquí por la izquierda No sé qué demonios era eso Aquí ya hay un silencio Que es la parte acústica Y a ver qué pasa por aquí Es que de verdad Yo me quedo flipado Es que yo jamás En mi puñetera vida Hago un tema Y digo Voy a hacer un loop De la misma base Es que soy incapaz Es que no me lo planteo Pero porque soy tonto Porque me complico la vida demasiado Pero bueno El sonido Pues es un sonido Totalmente acústico Con una caja así Un poquito enlatada Sin demasiado armónico tampoco Y es sencillamente eso Pues un sonido de batería Bonito, funcional Y sin complicaciones No hay literalmente Ni un solo tom En toda la canción Es bombo, caja Y platos Ya está Y el final No está grabado a claqueta No sé qué demonios será el Ese que va sonando ahí Muy de fondo En la izquierda Eso lo tendréis que escuchar Con auriculares Porque si no seguro Es que no os dais cuenta Pero yo lo noto Yo lo noto Pasamos al bajismo El bajismo Pista roja Sería tal que así Sonido ahí Un poco Roto Muy grave Muy 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 grave Durante las trofas Es siempre este acorde Y ya la melodía La va marcando Tanto la voz Como la guitarra Y luego ya en el estribillo Pues sí que son cuatro acordes Cuatro acordes También bastante clásicos Voy a coger el bajo A ver si conseguimos Emular un poquito ese tono Vale, fijaos Ahí tendríamos más o menos Esta línea de bajo Pero en realidad Ese último También tiene un pequeño Glissando hacia abajo O sea Lo que le da Gruff y Aghece Que el tema camine Son por un lado Estas dos sordinas Que mete Ya os digo Que es súper sencillo Pero tiene rollo Voy a tocarlo un poco Con la batería A ver que tal sale Creo que el segundo arreglo Ahí justo Donde he cortado Es diferente Dejadme que lo escuche Un momento Sí, el segundo es Uno es Y el otro es Puro minimalismo Y ahora tendríamos Lo que es el estribillo Donde ya Vienen a ser Notas sostenidas Todo el rato Podéis ver aquí Que cambia el onda por completo Pero va haciendo Cosas especiales Fijaos en esto Ahí va metiendo Notas de apoyo Y ahora va subiendo Aquí se nota ya Más que cruje Suena un grave Poderosísimo Ahí justo al final Se nota que llega a dar Un re grave O sea que se entiende Que supongo Que el bajo Estará afinado En drop D Pues ya está Con eso tendríamos Todo el bajo de la canción Porque la parte acústica Es solamente guitarra y voz Bueno, sí que es verdad Que cuando entra la batería Hay un pequeño final Que chilla abajo Vamos a escucharlo un momentito Y ahí así tenemos El estribillaco final Bueno, pues ya está Venga, vamos a pillar Lo que viene a ser El guitarraso ¡El guitarraso! Vale, pues ya estamos aquí Con mi maravillosa Jimi Hendrix Stratocaster Porque sí, yo creo que este tema Por lo que he podido ver en directos Lo toca un morelo Con un Stratocaster Con single coils Y siempre con la pastilla Del mástiz Es decir, con esta aquí En plan gordote Así que, bueno Lo que tenemos al principio Es durante la estrofa Una melodía Y durante el estribillo Acordes Acordes muy abiertos Pero hay una gran particularidad En este tema Y es como se ha querido El plantear, digamos El sonido, ¿no? Porque es el mismo sonido Tanto en estrofa Como en estribillo Lo único que cambia Es en el solo, ¿no? En el solo este que lleva El whammy Pero él lo plantea Bueno, os lo pongo primero Y ahora os cuento La pista amarilla de aquí, ¿no? Vamos a escuchar Vale, ya simplemente con eso Mirando la onda Os lo voy a poner bien grandota Y la voy a amplificar, ¿vale? Porque tiene muy poca señal Esto no quiere decir Que suene más fuerte Ni le esté cambiando la ganancia Simplemente es a nivel visual, ¿vale? Para que lo podáis ver Vosotros más claramente Si veis, en el lado derecho Hay ahí un trémolo metido Un efecto de modulación Pero en el izquierdo no Y lo que sí tiene en conjunto Es reverb Una reverb Pero que es más bien Como un rum Es muy sutil Pero lo que llama realmente La atención es eso Es el hecho de meter El trémolo Únicamente en el lado derecho Y en el izquierdo Totalmente seco Bueno, y el tono es limpio Pero es un tono limpio Con mucha pegada No sé exactamente Qué amplificador llevará Este hombre creo recordar Que suele llevar cosas Tipo Marshall Tipo Plexis Y cosas así Y claro Yo he intentado recrear Este sonido con el Kemper Pero creo Hasta en mis conocimientos De esta máquina Creo que no puedes aplicar Un efecto solamente En el lado derecho Por lo menos un trémolo Yo lo he intentado Y no puedo Así que lo he tenido que hacer Con la Helix Que es de hecho Con el que hice la emulación Del sonido Para el cover Junto a Nikobori Y bueno Y lo que nos quedaría Sería esto Esto claro Para notarlo Tenéis que escucharlo Con auriculares Pero el rollo es este Claro Es lo que os digo Luego ya los acordes abiertos Solamente el trémolo Está aplicado 100% En la derecha A la izquierda está libre Y luego aparte La reverb Que es un rum Que se nota más así Es muy poquito Es muy sutil Antes de hacer una vuelta Con ellos Os voy a poner Lo que sería La guitarra del estribillo Porque son acordes Súper abiertos Pero con exactamente El mismo sonido Pero con muchísima pegada Fijaos que el onda sigue exactamente igual Que si os digo la verdad No de una cosa Y es un truco Que se hace mucho En estudios de grabación Ahora os lo cuento Cuando termine la vuelta Básicamente son Literalmente Cuatro acordes Todo el rato Menos el último Claro Vale Lo que os quería decir Es que claro Cuando tú tocas esto Siempre A la hora de cambiar De acorde Porque es como Todas las cuerdas a la vez Siempre va a haber Un pequeño silencio Es decir Empiezas así ¿No? ¿Veis? O sea Para llegar de aquí A aquí Tiene que haber un mini silencio Sin embargo En la pista De aquí No hay absolutamente Ningún tipo de silencio Escuchadlo de nuevo Y claro Hacer ese cambio de acorde Sin que haya ningún tipo de silencio Con una sola toma de guitarra Es realmente imposible Siempre se va a escuchar Un mini silencio Y ahí no se nota nada Entonces ¿Qué es lo que yo pienso que ha hecho? Pues Para la grabación Para que quede perfecto Para que quede precioso Yo lo que creo que ha hecho Es que hace dos tomas de guitarra Una primera toma En la que va dando Todos los acordes impares Es decir El 1 El 3 El 5 El 7 Y así sucesivamente Y luego hace una segunda toma En la que da todos los acordes pares Es decir El 2 El 4 El 6 De esa forma Cuando juntas ambas pistas Pues vas a tener Toda la secuencia de acordes A la perfección Sin que se escuche ruidito De cambio de acorde Porque un acorde Se va solo a parar al otro Yo pienso que han hecho eso ahí Que es algo Total y absolutamente lícito Que hemos hecho Todos los productores del mundo Para que la grabación Pues quede lo más perfecta posible No es una cuestión de trampa Es simplemente de que quede bien Luego en directo Pues lo haces una sola guitarra Y no hay ningún tipo de problema Vale, dicho esto Voy a tocar El estribillo, ¿vale? El último acorde Le he dado con demasiada potencia Y ha sonado ahí un poco rarete Vale, pues con esto Tendríamos visto toda la guitarra rítmica Vamos a escuchar el solo Que sería esto de acá Esto se hace con Whammy Aquí eso Ha cambiado el solo Absolutamente el sonido Aquí ya le ha metido Un overdrive más Potente Bastante más potente Y lleva pues un delay También bastante gordo Ahí de repente Se vuelve más estéreo la señal Está como doblado Claro, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo se hace ese efecto? Claro, para tocar esto Lo que necesitamos es un Whammy Que es este pedal de aquí En el cual yo, como veréis Doy aquí una nota Y ahora le subo dos octavas ¿Qué es lo que ocurre? Que yo para tocar esto Tengo que poner el pedal en el suelo Y ahora mismo lo tengo todo cableado De manera que los cables llegan A la tarjeta de sonido A la perfección O sea, no puedo tirar más Así que si queréis que toque el suelo Lo que voy a tener que hacer Es ponerme aquí de pie Como buenamente pueda Y poner el pie En lo alto de la mesa Voy a buscar Un banquillo para hacerlo Por vosotros Así que ya te puedes ir dejando un like Y bueno, estoy aquí Haciendo un poquito de malabares Y el solo O sin música Quedaría así Porque lo he intentado con música Y es imposible Me salta el copio Sería tal que así, ¿no? Y el solo Y ahora me bajo de aquí Porque me voy a matar Bueno, pues después de estas acrobacias Vamos a escuchar ya La parte de la acústica Que es muy bonita, por cierto Lo que pasa es que Me parece a mí que no No va a poder ser Porque ahí se queda prácticamente La guitarra sola Si no os lo toco yo Los acordéis y ya está Porque son muy bonitos Sería esto de aquí, ¿no? Esta armonía es 100% El rollo que suele hacer Chris Cornell En sus discos en solitario Que por cierto Si no habéis escuchado Los discos en solitario De Chris Cornell Hacedlo Porque son buenísimos Y ya sería otra vuelta, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Ya será algo tal que Es eso, es una secuencia armónica Super Chris Cornellana, ¿no? Con muchos préstamos modales Mucha séptima por ahí Lo que viene a ser una preciosidad Bueno, pues ya hemos visto absolutamente Toda la música de la canción Vamos a escuchar un poquito La voz de Chris Cornell Y nos vamos a disfrutar Del fin de semana ¿Vale? En lo que se refiere a voz Como podréis ver aquí Pues hay bastante voz Durante toda la canción Solamente hay una pequeña intro Al principio Y la parte del solo En la que la voz se calla Y la cosa sería tal que así O sea, esto es ya Gloria bendita En paz descanse Este ser de luz Que fue Chris Cornell Y que nos dejó Cosas tan hermosas Como esta Yo pensaba que no Porque cuando escuchas Toda la música junta Tampoco da la impresión Pero en realidad Tiene muchísima reverb O sea, cuando escuchas sola Tiene una barbaridad de reverb Pero cuando lo pones todo junto Es como que se pierde Es como que se pierde Esa sensación de reverb Tienes que estar muy atento Para percibir toda esa reverb Y luego pues A nivel de eco Es que la voz de Chris Cornell Siempre suena Casi como un sintetizador O sea, os voy a poner aquí Un momento la onda Es una voz tan cristalina Tan limpia Y bueno, ahí Brutalmente afinada Vamos a hacer una cosa Vamos a terminar de escuchar El tema con el Melodyne Porque ya cuando escuchamos La voz de Chris Cornell En el análisis de Black Hole Sun De Soundgarden Que si no lo has visto Te lo dejo por aquí Ya cuando escuchamos ahí la voz Estaba tan increíblemente perfecto En Melodyne Que era como decir Vamos a ver Es imposible que un ser humano Cante de esa forma Y es cuando planteábamos La opción de que Aunque ese disco se sacó Antes de que saliese el autotune Sí que es verdad Que había algunos estudios Que tenían el autotune Pero en modo pirata Antes de que se sacase La versión oficial Vamos a ver qué pasa aquí Y aprovecho Mientras abro el programa Y demás Para comentar una cosa Que hay mucha gente Que se siente ofendida O atacada Cuando dices que X cantante Ha usado autotune Pero el rollo es que Claro que sí Que está bien usar autotune Si haces una toma Que te encanta Pero si te ha ido Una sola sílaba Y no la vas a poder Repetir igual Esa toma Pues coges el autotune Haces así un poquito O el Melodyne En este caso Que voy a usar yo La dejas en su sitio Y no pasa nada Eso no quiere decir Que no sepas cantar Simplemente Has necesitado una ayudita Para aprovechar una toma Que te ha encantado Que mucha gente Piensa que el autotune Es como la muerte de la música Pues mirad Mis sospechas Eran ciertas O sea Está absolutamente Perfecto O sea Es que todos los vibratos Están completamente a la perfección Por Dios Mirad este vibrato Está justo dentro Y es que no se sale Al absolutamente nada Parece que está dibujado Con bolígrafo Sobre el piano Roll Si realmente Está cantado Sin Melodyne Y sin nada No me lo explico No me lo explico Sinceramente Fijaos Es que es imposible Encontrar una nota afuera Es que no Es que no Está todo a la perfección Es una locura Total y absoluta O sea Cantado bien Él lo habrá cantado bien Seguro Por supuesto Que lo habrá cantado bien Pero que está editado No puedo sospechar otra cosa Aquí yo ahora mismo Si quisiese editarlo Para que esté mejor No puedo Porque está Absolutamente perfecto No se puede cantar Mejor que esto Voy a ponerlo un poquito Más para adelante A ver Me estoy viendo Wow Pero mira El fo este de aquí Si que está en tierra de nadie Tendría que ser un mi bemol Y estaba un poquito más alto Pero porque tiene mucho vibrato O sea Para hacerlo en plan repugnante Sería así Pues esa estaba afuera Fíjate Hemos encontrado una nota Que estaba afuera Estaba así Menos mal Menos mal Por Dios Ya me estaba poniendo nervioso Este vibrato también se sale un poquito Pero eso es totalmente expresivo Es totalmente normal Lo que me da coraje Es que sea de los pocos vibratos naturales Una locura Una locura absoluta Y hasta aquí amigos míos El análisis de construcción De Audioslave Ya sabes Déjate el like Si quieres que hagamos también El de gasolín En un futuro En un futuro Con tranquilidad Ya sabes Todas estas pistas Las tienes en mi Patreon Link en descripción Y en mensaje anclado Sígueme en mis redes sociales Si no lo haces Y nos vemos dentro de unos días Con un próximo vídeo Os dejo con mi epic cover último De KDA The Baddest Bye